¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo canal. Este es nuestro primer video juntos. El día de hoy vamos saliendo, vamos rumbo a... ¡Puñoni! Saluda en la cámara. ¡Hola! El día de hoy, amigos, pues decidimos grabar porque tenemos algunos golletes el día de hoy familiares. Es por eso que vamos juntos hacia allá. De hecho, ya salimos, vamos tarde. Como de costumbre. Y ya no alcanzé a maquillarse. No alcanzé a maquillarse Natalie. Entonces, ya bueno, así íbamos tarde. Yo alista el poñoni. Natalie no dice nada. Se flanchó el pelo. Se flanchó el pelo. Pues ahorita, amigos, durante el transcurso de este video van a estar conociendo a familiares de Natalie y a familiares míos que van a estar saliendo regularmente aquí en el canal, tanto con nosotros. Y pues... Nada, espero les guste este canal. Ya saben que es más familiar, es más personal de vlogs. ¿Qué voy a decir? Ay, no sé cómo agarrarlo. ¿Así? Sí, ándale, así. Así es tipo. Le voy a meter el dedo. ¿A dónde? A la cámara. ¿Cómo le vas a meter el dedo a la cámara o no? Ahorita el teléfono volanzado. Que sabe volar. ¿De qué va a tratar este canal? ¿De qué va a tratar este canal? ¿De qué va a tratar este canal? Pues lo que tenemos pensado es de que sea muy familiar. Es grabarles. No, amor, no puedo. No puedo, Marta. No puedo. Nadie tomó. La ver... No puedo. No puedo. No puedo hablar de ti. Ya. No, güey. Ya, güey. Pinche pendejo, güey. Ya. Pinche vato, mi hermano, güey. Pinche vato. Ya, güey. Ya, güey. Por favor, idiota. Yo nací para esto. Yo nací. ¿Para quién naciste? Para ser mamá. Este video se va a tratar de... Pues lo que tenemos pensado que este canal se trate es básicamente... Oh, no, no. Hago lo mismo que el tadeo. Le hago así. ¿Tú qué haces? Sí, güey. No, no digas eso. Amigo, si ven que a Natalie se le dificulta hablar en la cámara, pues es porque no está acostumbrada a ello. Pero yo creo que te vas a ir acostumbrando, ¿verdad, amor? Sí. Qué guapo te ha visto. Claro. Y pues nada, ahorita vamos camino a una misa, ya que el día de hoy es bautizo de una sobrina mía. O sea, es bautizo, sí, de una sobrina mía por parte de mi papá. Hermano mío, pues tuvo una hija, que es mi sobrina, se llama Katie. Y ahorita vamos a ir a la misa del bautizo y ahí vamos a ir con otra sobrina, por parte de mi mamá, se llama Dana. Y de ahí vamos a ir a la fiesta de Katie. Porque todo, a la misa, pues tiene una fiesta, pero esa va a ser hasta la tarde. Entonces, en lo que se da la hora de la fiesta, vamos a ir a otra fiesta, o sea, la de Dana. ¿A quién le puede grabar, mamá? ¿Pues a dónde vamos? Pero yo estoy hablando. ¿No tuviste clases de comunicación? ¿No? Pues puede ser un... No estudiaste. Tu voz puede... No, amor, pero no, graba una mía. Ya me he visto así. Ahorita van a ver en sí a dónde vamos y qué vamos a hacer. De hecho, no hemos desayunado, así que a lo mejor tenemos... Una tranquila. Una desayunada por ahí, vamos. Bueno, vamos. ¿Aquí vamos llegando a la iglesia? Bueno, nos vemos guapos. Impresionalmente. ¿Vas a señalar al poñoni en la frente? Te van a señalar la frente, poñoni. Estoy peleando. No, ¿por qué no? Buena tensión. Amigos, ahorita estamos en misa. Dijeron que separaran los padrinos y separó Natalie. Listo, amigos, llegamos a desayunar. Vamos a desayunar aquí a un ladito. Un picnic a un lado del canal. ¿Te gusta, amor? ¿Te agrada la idea? Sí, me encanta. ¡Mentira, amor! ¿Te la creíste? ¿Vamos a desayunar ahí? ¿En dónde? Pues aquí. ¿Se llama Casa de la Iglesia? No lo puedo creer. ¿En serio? Sí, amor. Mira qué guapo. Amigos, pues le tocó primero comer a Liam. Así es, desde que salimos con él para que nos deje comer. Ah, que es la primera vez que salimos a desayunar con Liam, ¿verdad, amor? Y sin carriola. Ajá. ¿A comer y eso ya hemos salido, no? A comer pero a desayunar no. Ya desayunar. Vamos a entrar en su silla para poñones. O sea, él se llama Liam, pero le decimos poñones de cariño. Está muy poñón. Y aquí tenemos nuestro café de la olla, americano, ya que es lo que incluye el bufete, ¿verdad, amor? A ver, se ha hecho ahorita que termine de comer Liam, pues vamos a ver qué es lo que hay en el bufete y a servirlo. Bueno, me lo voy a ir a servir en mi bufete. Vamos a jugar una competencia a ver a quién le queda más bueno el plato. Aquí voy yo. Nos encontramos a doña Carmen, que resultó ser suscriptora del canal y ya me conocía, ¿verdad, Iga? Sí, claro que sí. ¿Desde que me bajó, dice? Desde que bajó el carro. ¿Desde que me bajé el carro, dice que me vico? Sí, en la colada. Ya se esposa y al bebé. Amigos, pues este fue el plato que yo me serví. Tiene huevito, este es chicharrón ranchero, frijoles puercos, un tamalito y una salchichita. Y este es un nugget que se me antojó. Ah, y mi uña, esta me la machuqué. ¿Tú qué te echaste, amor? Chilequiles rojos, dos huevitos y chilorio. Vamos a proceder a comer provecho para todo. ¿Qué plato va a ser? No sé. El cuarto. Segundo round, ¿no? ¿Eso lo agarramos nosotros? Sí. ¿Eso lo agarramos nosotros? Ah, ¿qué? Ah, me echan un nugget y papitas. Por favor. De estos bebés. ¡Qué guapos! Listo, amigos, pues ya desayunamos. La verdad, así estuvo rico, estuvo bien. Nunca había venido, pero... Pues ya había pasado y me había llamado la atención ese lugar. Y estaba muy bueno, la verdad. Y sí estaba bueno, la verdad. Y las instalaciones están muy bien. El personal está atiendo muy bien. Entonces, pues... Ya desayunamos ahorita. ¡Hala! Ya va un tránsito. Me vas a querer parar. Ya se fue. Vamos a tomar un atajo. Por aquí nos vamos a meter antes de que... Ahora sí, como les comentaba, pues ahorita, obviamente, pues salimos de la iglesia, salimos de la misa, del bautizo de Katie, mi sobrina, y vamos hacia la fiesta de mi otra sobrina, que es de Ana María. Entonces, pues, pues, como les dije, todavía tenemos muchos billetes, pero no habíamos desayunado, por eso llegamos a desayunar. Y ahorita vamos a seguir, pues, de vagos, ¿no? Vamos a pasar por un café para activarnos, para andar ready, no dormirnos en todo el día. Hoy, hoy. Hoy, poñoni. Le vamos a agarrar un poquito del poñoni. ¿Qué tienes que decir? A la gente de YouTube. Que se suscriban, ¿me da? Suscríbanse al celular de mi mamá. Suscríbanse, cureros. Suscríbanse, putos. Tira una casita así, amor, ¿cómo te caía con un barato en el cristal? Ay, qué bonito. No puedes hacer esto. ¿Cómo vas a grabar esto, amor? Esto no tiene que salir. Buenas tardes. No se van a poner. ¿Por qué no baja el cristal de este carro? ¿Graba tu patota? No. Ya, amor, ¿ok? ¿Qué vas a querer? Dale patota ahora. Juan. No, no puedo yo. ¿Qué vas a querer? Se logró, amigo. Ay, no, mames. Estoy grabando. Amor, nuestra vida tiene que ser perfecta ante las cámaras de YouTube. No pueden salir estas cosas. No, no puedo. Me voy a recibir pedido. Me volteé, volteé el carro para que lo pasara. ¿Qué onda, amor? Tengo calor y zapato de pie. Tengo calor. ¿Tienes calor? Tengo calor. Sí, sí. Amigos, hemos llegado al cumpleaños de mi sobrina Dana. Hola, Dana. Hola, Dana. Hola, Dana. Ay, feliz feliz año. Saluda en el video. Así en el video. La vergüenza. Aquí está Natalie y el poñoñi. Bichamos al poñoñi. Bichamos al Dian porque está haciendo mucha, mucha calor hoy en Culiacán. Y así mira a su suegra. Es su abuela. Ay, sí es cierto, es mi suegra. Yo soy su suegra. Es su abuela. Y el gollete del día de hoy van a ser taquitos de asada, dobada y revuelto. Taquitos de poñones. Taquitos de poñones. A ver, pétamelo para acá. Abre un colincito, la cuñada Stephanie, Ailani. Mira, mira a tu tío. ¿Dónde está tu tío? Ella también es mi sobrina. Allá está tu tío Juan. ¿Dónde está tu tío Juan? Este tío Juan, Riqui, recomiendo, tiene que trabajar mucho. Mi señora, por allá anda mi mamá. Ahorita se la voy a presentar a mi hermana Valeria. Mi tía y pura familia de mi hermano. Ahí está la festejada. Pero le doy vergüenza saludar. Quédense con nosotros, no se despeguen y denle like. ¿De verdad, poñoñi? Nos dice que nos vamos a la siguiente toma. Adiós. Vamos. Bueno, ¿nos mandaron a hacer cola, suegra? Sí, pues sí, hay que hacer cola. ¿Qué onda, tía? Nosotros unos taquitos. Mi tía, pues, no la había presentado. Es que estoy grabando un video. Amá, estoy grabando un video. Ahí está mi mamá. Y allá está la Nathalie, la gusto. Mi hermana Valeria. ¿Ve los boletos, hija? Estamos esperando boletos. Estamos haciendo... De la mesa de allá, madre, boletos. Y nada, que ya están haciendo filas. Sí, ya estamos haciendo filas sin boletos. Pero se puede como quien dice... ¿Uno de niño? ¿Al poñoñi? Es para el niño. A la bestia, no alcanzaron video. No alcanzaron video los tacos. Me los comí. ¿Te acordaste? ¿Va a querer otro? Pues ya no sirvieron. ¿Cuántos te comiste, amor? ¿Uno? ¿Este nomás? ¿Pero no sirven de uno, amor? ¿Sirven de tres? El pedazo aquí, masticado. No manches. Ahorita está cuidando al poñoñi. Poñoñón, poñoñón. Ven nomás. Ahí está plebe. Vas a ensuciar el brincolín, amor. Trae los pies sucios. ¿Qué? Trae los pies sucios. Vas a ensuciar el brincolín. Ya me va a querer que da más sucio. Ah. Mira, mira, mira. Qué guapa, mamachota. Qué guapa. Ay, no. Seguimos comiendo, amor. Acuérdate que tenemos otra fiesta. Es de ir a pib. Hombre, no para el gollete. Amigos, pues, aquí venimos saliendo ya de la fiesta de Ana María. Aquí viene Poñoñi y ya trae otro outfit. Un poco sucio. Un poco sucio porque es un guerrero y anda para arriba y para abajo. ¿Quieres hablar, Poñoñi? ¿Quieres hablar? Mira. Sí. ¿Cómo se llama esa? Esa que va ahí. ¿Nanazo? Sí, algo así. Bueno, se fue. Flamingo. Tenemos flamingos aquí. ¿En Culiacán? Sí. A la bestia, a este animal. ¿Guáchenme? Oiga. Tengo peligro de extinción, pero... ¿Cómo te has sentido en este día, en este video? ¿Está a ti que lo envía la gente? ¿Bien? ¿Está bien? Gracias. No sé, bien a las carreras. A las carreras, sí. De que llegamos a un lugar y vámonos, vámonos, vámonos. Porque se pasa volando aquí, más que estás a gusto con la familia. Y luego, con los niños, se te va el día volando a las carreras, volando a las carreras. Mira, están piscando. Bien cansado de andar detrás de ti. Mira, están piscando. Sí, amor, ya te escuché. Bien cansado de andar detrás de los flingos. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? El uno. Échalo, échalo. Mira, me dejo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Espina de Diablo. Espina de Diablo. Ajá. Ahí a ver. ¿Esto se comen a los pescados? ¿Neta? Son puras espinas estos, no tienen carne. Blacas. ¿Puras espinas? Sí, se dieron, tócalos. No, me voy a espinar. No, 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 tócalos, no, tócalos. No, pues lo estoy agarrando yo, entonces nada. Hola, es verdad, es verdad. Cuánchiene esto, miren. Ahí se le ven los piquis. ¿No se van a dar cuenta que toca la piel de un elefante o algo? Eh, me voy a abrir. Ándale, gracias. Pero ya vieron, la flevada sí se jala, venir a pescar. ¿Qué es que ni a papa, sí? a mi suero le gusta mucho la pesca pero en el próximo video yo ando a pescar con mi suero con mi cuñado y con la familia y ando por las playas básicamente eso se va a tratar el canal, la neta, de salidas, de vlog amor ese no está pescando ese no está pescando, me equivoco del poñoni o sea, del lia de nuestra vida, pues en general no llevamos una vida de lujo ni muy exótica, pero pero muy bonito a gusto, tranquila le he hecho entonces pues básicamente de eso se trata este canal si se quieren unir a esta hermosa familia pues ya saben que se pueden suscribir, darle like y compartir los videos, porque no comentar que les gustaría ver ya ven que hay dinámicas también de 24 horas siendo papás, pues obviamente llevamos más de 24 horas haciéndolo pero podemos planear un medito así o retos de que como tú mira, siendo papá soltero soltero y tú luego siendo mamá soltera tal vez no sé, comenten aquí que les gustaría ver y qué les pareció este video igual vamos a estar mandando saludos a la gente que no se etiquete en Instagram o sea, le toman screenshot que están viendo el video en la tele o screenshot a la pantalla o en la laptop o en la o en la tablet donde sea manejamos por favor le toman screenshot en donde sea que estén viendo el video la suben a Instagram y apretas cagada no sé cómo fue para hablar hoy se va a sentir amor, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no se va a caer vamos de frente ¿a dónde está el camino? el camino está acá puta, mano así le huele al poñón iba no, no no, no se quedó penetrado vamos a llegar oliendo a mí se me metió no, yo sí les comentaba que suban el screenshot a Instagram y nos etiquetan a mí aquí va a estar apareciendo mi Instagram y el de Natalie también nos etiquetan y a esta persona les vamos a mandarse luz en el próximo video así que pues ya saben amigos ahora sí, sin nada más decir nos vemos ahorita que lleguemos al próximo gollete ¡Adiós! 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 No, no, no. ¿Qué va a pasar a ti? Llegamos a la pura hora, llegamos a la pura hora de la comedera, ahorita los voy a presentar a la familia por parte de mi papá, ya conocieron a la edad por parte de mi mamá, así que no se despeguen, sigan viendo y ahorita les grabo que vamos a cenar. Ay, este poñoño tiene cabeza, ¿cómo se llama? Cabeza de kiwi, cabeza de kiwi, amigos, tampoco alcanzó video, la neta, me comí una pescada y una quesadilla, ¿y tú, amor? ¿Tú qué te comiste, güey? Un taco nomás. No es cierto, ahí se comió una quesadilla y un taco y le queda la pescada, mi carnal Oscar, ya lo conocen, en algunos videos ya ha salido. Como un copio, es algo barato. Ahí anda Emilio atrás, robando cámara. Con la madrina. Con la madrina. ¿Cuánto contaste, amor, en el bolo? Mira, sigue cayendo, sigue cayendo. Y ya no ganaron a la edad. Ay, me ganaste, amor. ¿No estás robando? ¿No estás robando? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, hombre, amor! Guacho es la que juntó a mi suegra y a mi cuñada. ¿No ganaron? Amor, ¿no ganó tu mamá y tu hermana? De mi hija, de tu sobrino. Amigos, pues, hasta aquí voy a llegar al final de este video, espero que les haya gustado bastante, espero que les haya entretenido. Ahorita ya estamos en casa, como pueden escuchar, pues seguimos la fiesta, pero ya aquí en casa. Me la pasamos muy bien, espero que les haya gustado mucho, como les dije, esperen más videos así, esperen videos nuevos saliendo, o tal vez no saliendo, pero pues de algún tema interesante en familia, ¿no? Así que, ¿qué quieres agregar, amor? ¿Cómo te lo pasaste este día? Muy bien, a gusto, muy feliz, pero muy cansado. Un día muy ajetreado, muy cansado, ya, un día a dormir. Así que, pues, amigos, ya saben que le pueden dar like, suscribirse, compartir y comentar. Y nos vemos en un próximo video. Ánimo. Ay, me estaba agarrando el pilín. ¡No, amor, no, amor, no pones así, es lo! Sí, me estoy agarrando el pilín. ¡Sueñas!